Si, hay que ponerte sus, dice. ¿Amen? Claro que sí, le seguimos cantando con esto que dice, como las águilas. Cántame. ¡Se va a bailar! Los que esperan, los que esperan, Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. ¿Cómo dice? Con las águilas, sus alas levantarán. ¿Cómo dice? Con las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Si se ganta, versas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús ¡Suéltame! ¡Un millón! ¡Los que viven, los que viven en Jesús! ¡Los que viven, los que viven en Jesús! ¡No se escucha! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Sómaliza! Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán ¡Sómaliza! Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán ¡Eso escucha! ¡Más fuerte! Caminarán y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que viven, los que viven en Jesús ¡Más fuerte! Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que viven, los que viven en Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, este aplauso para el Espíritu Santo Gloria a Dios, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Estamos felices? Sí Hace rato dijo ahí la muchacha, ¿cómo estamos?